El rector de la Universidad Michoacana, Medardo Serna González, informó que van muy avanzadas las obras que se ejecutan para remodelar ciudad universitaria en donde se instala ya el sistema de seguridad de acceso al campus, mismo que incluye la credencialización de trabajadores tanto administrativos como académicos y de estudiantes con el requisito obligatorio de presentarla para ingresar. Ello es para garantizar, dijo, la seguridad en las inmediaciones del lugar tras la serie de asaltos ocurridos meses atrás al interior, sobre todo a estudiantes quienes fueron despojados de sus laptops, celulares o tablets o de vehículos que eran abiertos en los estacionamientos de CEU o robados. A ello, dijo el jefe Nicolaita, que se trata de cuidarse unos a otros en referencia a empleados, alumnos y profesores. Serna González ya había anunciado a mediados del año pasado que las medidas de seguridad al seno de CEU serían reforzadas, por lo que anunció también la instalación próxima del sistema de acceso controlado, que será mediante estas credenciales oficiales de las que se dotará a todos los miembros de la comunidad universitaria y para lo cual se instala el equipo automático para validar esta identificación personal. Este equipo será colocado primero en el ala norte del campus y posteriormente en el ala sur. Teresa de la Torre, respuesta.